de la literatura, que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable. Con gente, practicado por gente, que está convencida de que es un oficio magnífico. Y ahí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial, bastante miserable. Yo a veces, es decir, es un equívoco como si alguien ve a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda, y un cartel que dice te maté por tonto, lo ve y dice, uy, sufrió un accidente. De la literatura, es así lo que es, no sé cómo no se dan cuenta. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa de lo firme lo que es. De lo firme lo que es. No sé cómo no se dan cuenta de la literatura. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una ligera idea de la historia de la literatura, cuántos escritores latinoamericanos sobreviven desde la década de 1870 a 1880. Nómbrame a 20 y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente. Que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable.